Hola a todos, yo soy Dami, DamiKan, como me prefieres llamar y bienvenidos una vez más a combates VGC Hoy os traigo al menos un combate con el equipo de Scizor, o Scizor, como le digáis Y una vez dicho esto, vamos a empezar a buscar Añadir también que en el último vídeo que habéis tenido con este equipo Bueno, este supongo que lo estaréis viendo el viernes Y que el último habrá sido, o sea, con este equipo me refiero, el lunes Pues fue un poco corto, fue un único combate, puesto que, bueno, pues había quedado medianamente bien Pero como que se quedó un poco sin chicha Y debo decir que voy a intentar grabar a partir de ahora, pues, combates con todos los equipos A poder ser, pues no sé, un poquito más largos que son de unos 15 o 20 minutitos Como ya he comentado en alguna u otra ocasión Bueno, hemos encontrado contrincante ya, ¿vale? De rango 10 Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí me la puedo jugar de varias maneras Me la puedo jugar tanto con el Virision ¿Ok? Como con el Koalosal ¿Por qué? Porque puede pegarse con Surf y demás De hecho, este equipo me suena muchísimo Me suena muchísimo Y lo que voy a hacer entonces, ¿vale? Es sacar tal que Among Us, bueno, Among Us no puede venir bien Porque puede venir con el Koalosal y reventarlo Voy a ir con Crocodile, ¿vale? Crocodile Miaustic, quizá puede ser una buena opción Crocodile Miaustic Quizá sí, ¿eh? Quizá Crocodile Miaustic puede venir bien Vale, para intentar de primeras meter el Onda Trueno Y pegar con un Maxi Temblor o algo por el estilo Sé que puede venir un Maxi Flora Pero un Maxi Flora creo recordar que lo aguanto Y en la DAG voy a llevar a Talonflint Necesario para ese señorito Ferrothorn Y... 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 Creo que... Inteleon puede venir bien Quizá Inteleon puede venir bien Creo que sí Creo que Inteleon puede hacerlo bastante bien Dentro de lo que cabe Aunque a ver, si nos quedamos frente al Ferrothorn Incluso preferible el Scizor Uff, no, 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 no Vamos a ir tal que así, ¿vale? Y a ver qué tal nos sale este combate Veamos con qué nos va a empezar Seguramente será Weavile Míralo Koalosal Weavile estaba cantado Y lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a hacer D-Max a Crocodile Voy a pegarle al... Koalosal, ¿vale? Y... También le voy a meter un Onda Trueno ¿Por qué? Porque Weavile creo que va a pegar en primer lugar Es decir, en primer lugar Eh... ¿Qué ocurre? Como va a pegar en primer lugar Se va a activar el combustible Y va a ser más rápido si así que yo Así que voy a intentar paralizarle Y voy a tirar de Maxi Temblor Intentar, como digo No puedo paralizar al Weavile Así que voy a tener que paralizar Si o si al Koalosal E incluso podría tirar de Pantalla de Luz Para intentar aguantar un poco más Pero... Uff Bueno, sí, creo que incluso es la mejor opción En lugar de paralizarle Porque un x4 Yo creo que un x4 de Maxi Temblor Lo puede dejar loquísimo Y de hecho Bueno, ahí está nuestro D-Max Como digo, va a venir con Surf Va a venir con D-Max en Koalosal y Surf Estoy casi seguro Pero casi seguro Y... A no ser que venga con Fake Out Uff También es una buena idea También es una buena idea Lo único que sería perder un poco el turno Así que no sé hasta qué punto Y sé más que se va a llevar un x4 el Koalosal Le guste o no De hecho Efectivamente Ha hecho D-Max Como digo Seguramente será Koalosal D-Max Eh... Bueno, Giga Max Mejor dicho Porque es el del Giga Roca Ignea Efectivamente Efectivamente Es el Giga Max Que hace mucha pupa De hecho Quiero recordar que Lo usaba este... El campeón mundial de... De serie 5 Creo que fue Si mal no recuerdo Santino Que de hecho tenéis un... Combate en el canal con este equipo Vale, pantallita de luz Efectivamente Va a venir con Surf Va a venir con Surf Efectivamente Me va a quitar vida Ahí está Eh... Y se activa el Wigness E incluso también se activa el combustible Ahora está Creo que al máximo de velocidad Quiero recordar Se activa el Wigness Ahora esto es un más 2 Pero un golpe suyo lo aguanto Un Maxi Flora Estoy seguro de que lo aguanto Un Maxi Flora Estoy segurísimo de que lo aguanto Segurísimo Maxi Flora Ahí está A ver Somos 140 Air Si mal no recuerdo O 110 Algo en defensa especial Y lo aguantamos a duras penas Lo aguantamos a duras penas Pero te vas a llevar un golpe Que, bueno Me vas a recordar toda tu vida Básicamente Porque es un x4 Más el Stab y todo Y eso que no somos a Salvest Creo que debería caer De un Maxi Tamblor Creo que debería caer O sea, es un x4 Por favor Es un x4 Efectivamente Ahí cae Vale, pues ha perdido su Gigamax En turno 1 Literalmente Acaba de perder su Gigamax Y ha sido crítico encima Creo que no hace falta el crítico Pero bueno Vale, te lo compro Y encima nos subimos La defensa especial Ojito, cuidado Ojito, cuidado Ahora mismo Con el señorito Crocodile Ojito, cuidado Ojito, cuidado No sé quién me va a sacar ahora A decir verdad Pero ha perdido su estrategia inicial Vamos De golpe La ha perdido de golpe Lo cual me viene perfecto Esto en Lo que viene a ser en turno 1 Es idóneo Porque al fin y al cabo Te acaba de quitar La mayor amenaza De su equipo La mayor amenaza Como digo Crocodile en sí Es que aguanta bastante Tiene esos eps Para intentar aguantar Un bossarrón de Primarina No para esto Pero bueno Igualmente como habéis visto Lo ha hecho bastante Porque bastante bien Voy a intentar tirar ahora Maxi sombra Para bajar defensa especial Quizá O maxi draco Para bajar ataque físico Creo que mejor maxi draco Y además le bajo Lo que viene a ser El ataque físico Como bien digo Iba a meter un reflejo Porque me puede venir Muy pero que muy bien Reflejo Ahí está el reflejito Perfecto Y seguramente vendrá ahora Con canto helado O algo por el estilo Con el weebile E incluso triple axel Mira el triple axel Pero creo que lo aguanto Estando el reflejo Y estando intimidado No lo aguanto No lo aguanto Creo No lo aguanto No lo aguanto Lo he hecho muy bien Lo he hecho muy bien Aquí lo he hecho muy Pero que muy bien El triple axel Es que hace bastante daño Y a ver Si hubiese No sé Si hubiese un par de eps Más en defensa física Seguro que lo hubiese aguantado Pero como que no Vale El latigazo Lo voy a aguantar A ver Está el campo de hierba Ojito cuidado Ojito cuidado Mira el daño que me hace La madre que lo trajo Pero lo aguantamos bien Entre comillas comillas Claramente Puedo ir con talonflame Perfectamente ahora mismo O bien puedo ir con inteleon Voy a ir mejor con talonflame Porque voy a hacer una cosa Voy a intentar jugar con su mente Vale Va a protegerse con ferrozorn Estoy segurísimo Que se va a proteger con ferrozorn Y va a pegar Con el weebile Al talonflame ¿Qué ocurre? Lo que voy a hacer es Tirar yo De pájaro osado Por aquí Vale Para hacer la mayor cantidad De daño posible Incluso más que pájaro osado Voy a protegerme por aquí Ok Y aquí lo voy a cambiar Voy a cambiar a miaustic Porque como digo Estoy segurísimo Pero segurísimo De que va a A protegerse con Con el ferrozorn Estoy segurísimo Al 100% Va a decir Vale me va a venir con enviteignio Me voy a proteger Y vais a ver Vamos a ver exactamente Si se cumple o no La profecía Vale Inteleon está por aquí Y se protege Vamos a ver si se protege o no Ahí está el protecto talonflame Se protege ¿Quién se protege? Pues no se ha protegido Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Y iba por Inteleon O sea Iba a full A por Inteleon La madre que lo trajo O sea Esto Me hubiese dejado Inteleon Loco Pero literalmente Loco Voy a ir tal que así Para quitármelo ya de encima Y voy a protegerme Ahora sí que sí Porque es que si no Me va a reventar Y no me interesa O sea Iba Bueno a ver No iba por Inteleon Iba por el miaustic Para ir por el slot De miaustic Pero como digo Pensé que iba a pegarle A lo que viene a ser el O sea Que iba a protegerse Con Ferrozorn Pero se ve que no Vale en vitazo ignio Y creo que debería caer O sea Son por cuatro El stab y todo Y efectivamente Cae perfecto Me voy a quedar a mitad de vida Y encima con la punta de acero También me Me quita vida Vamos a ver exactamente Con cuánto nos vamos a quedar Gracias al recoil O por culpa del recoil Mejor dicho Pues a mitad de vida justo Triple axel Creo que esto sí que lo aguanto Creo que esto sí que lo voy a aguantar Y a duras penas Pero lo aguantamos Bien, bien, bien Esto es bueno Esto es bueno Esto dentro de lo que cabe Es bueno Lo único que no sé Cuál es su último Pokémon Virision Vale, ya está O sea, Virision un por cuatro Nada, nada, nada Por mucho que quiera Virision está fuera Por mucho que quiera Virision está fuera Está canceladísimo Lo que voy a hacer Es tirar tal que Así ¿Vale? Y aquí voy a ir con Tajo aéreo Por el otro lado Somos más rápidos Si o sí que Virision Si o sí Tanto con uno como con otro Y pienso que A ver Podemos hacer bastante daño Pájaros a dos Un por cuatro O sea, tampoco lo va a aguantar Tampoco lo va a aguantar Y su sash No es ese Ahí está Madre mía O sea, es que mirar Como barre Talonflame Talonflame es que barre Un montón Pero un montón Adiós Talonflame Vale, va a caer Pero Tenemos todavía A Inteleon Que no va a caer de un golpe Surf ¿Por qué viene con Surf? ¿Qué sentido tiene esto? No me va a quitar nada No me va a quitar nada Bueno Te lo compro ¿Qué quieres que te diga? Oye ¿Qué quieres que te diga? Tajo aéreo Lo edita Vale Lo edita Y nada Pues ahora tirar de disparo certero O sea, es que es lo que queda Tirar de disparo certero Vamos a sacar aquí ahora el Miaustic Este combate me está gustando bastante Bastante cortito también Pero intenso Y ha salido bien desde turno uno A decir verdad Desde turno uno Como digo Pensé que con el FerroZor No se iba a proteger Pero se ve que no Y a ver Tenemos las pantallas puestas Ahora mismo Miaustic está inutilizado Ahora mismo Miaustic Por mucho que quiera Es que no puedo tirar de onda trueno No puedo hacer basta fuerza No puedo tirar reflejo O sea Voy a intentar Yo que sé Hacer algo Por hacerlo No por otra cosa Básicamente Y voy a tirar de disparo certero Vale Por pecar por stab No por otra cosa Vale Onda trueno Como digo No podemos hacer nada Porque Miaustic Tiene un set bastante Sencillo Más rápido que yo ahora What Bueno antes también creo que sí Vale Disparo certero Lo vamos a quitar bastante daño O sea Bastante vida que diga Uy La Focus La Focus Ha sido crítico Ha sido crítico Y encima con la habilidad Francotirador Un crítico Se nota muchísimo Ahí está el Life Orb Cuidadito Cuidadito Y Es que a ver Ahora mismo Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada O sea Directamente es pegar y ya Es que es pegar y ya Tal cual Es pegar y ya Y Porque otra cosa Es que no queda Otra cosa no queda De hecho si en el turno anterior No hubiésemos fallado El dejo aéreo El turno este Habría sido el decisivo Pero que se le va a hacer Y Ahora aquí se decide todo Ahora es cuando viene con un triple axel Me mete Dos, tres críticos Del triple axel Perfectamente Y adiós Intelion Y gana él Esperemos que no Esperemos que no Que está bastante bien ahora mismo A ver Te queda un PS Puedes elegir ya Reflejo Como digo Ha fallado Básicamente porque ya estaba Paliza Bueno por hacer algo Por hacer algo Ya está Y vas a pegar solo un golpe Bueno pues como digo Si es que ese Weavile Es muy support Es un Weavile muy Pero que muy support Así que Bueno Tenerlo para pegar No está mal Tampoco no es mala idea Pero bueno Que se le va a hacer Hemos podido Contrar este equipo Vale pues hemos encontrado El segundo contrincante Un equipo bastante curioso A decir verdad Y a ver Aquí Crocodile Viene muy bien Viene más que perfecto Así que voy a sacar A Crocodile Junto a Miaustic Quizá Puede ser una buena opción Vale Si Lo voy a dejar tal que así Y detrás A ver Talonflame viene Bienísimo Talonflame aquí viene Muy pero que muy bien Ok Y a ver Podría decir Voy a sacar a Seesor ¿Qué ocurre? Si saco a Seesor Está por ahí El señor Marowak Y si me han tombado Ya a Crocodile Creo que Seesor no va a hacer nada Así que Creo que una opción Más viable Sería llevar a Inteleon Pero hasta qué punto Es más viable Porque no lo sé A ver Seesor ¿A cuánto les hace daño Seesor? A uno Dos A dos Inteleon Solo a uno Así que mejor Vamos a llevar a Seesor O Seesor Y a ver Cómo nos va a salir La cosa Como digo Va a ser tirar de pantallitas De nuevo Empezar a pegar Con Crocodile Gigamax O Dinamax Mejor dicho No Gigamax Y eso En esta ocasión Van a empezar Con 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 Ribbon Vidragal Que Esto no me gusta Porque como no sé Cómo se juega Da Da un poco de miedo Da un poquito de miedo Porque como digo Como no sé cómo se va a jugar Pues igual O sea Lo juega bien Igual Te hace una jugada Rarísima y demás ¿Y qué voy a hacer? Pues está claro O sea Maxi Temblor Es lo mejor que puedo hacer Y voy a tirar de pantallita de luz Porque ambos son atacantes Especiales Eso sí que lo sé O al menos creo que Creo creerlo Vamos Que ahora es cuando De repente me sacan Una variante física Y me dejan Vamos Loquísimo No Lo siguiente Como digo Va a ser tirar de Maxi Temblor Subirnos la defensa física Perdón especial Y de esta manera Pues intentar aguantar un poco mejor Y además también con el pantalla De nuevo vamos a aguantar Bastante mejor Y si a eso le añades Luego Si metemos reflejo El onda trueno Etc Etc Pues oye Vamos a ser Entre comillas comillas Imparables con este Crocodile Que como digo En sí el equipo está Basado para Poder Atacar O atacar Mejor dicho Para poder usar Al Cizor Pero claro Si Cizor no se puede usar En este momento Pues oye Pues no lo voy a sacar Como bien digo O bien lo dejo en la back De la battle Que Gigamax Dinamax Perdón Dinamax Y vamos a ver Con que va a venir exactamente A ver con Maxi Ácido No lo creo Puede venir con Maxi Draco Intentar fastidiar un poco Perfectamente Ahí está nuestra Pantallita de luz Perfecto Y como digo Seguramente vendrá con Maxi Draco Cambia velocidad Oh Esto es bueno Esto lo he hecho muy bien Porque ahora va a ser más rápido que yo Maxi Chorro Eso lo aguanto Eso lo voy a aguantar Si o si Eso lo voy a aguantar No sé hasta que punto Bueno mitad de vida Oye a ver A ver a ver No está nada mal No está nada pero que nada mal Y ostras Esta jugada de cambio de velocidad No me la esperaba Esta jugada de cambio de velocidad De verdad no me la esperaba Y a ver Si hubiese venido con Maxi Draco Quizá lo hubiese hecho mejor Porque ahora el Maxi Temblor Lo va a dejar muy tocado Lo va a dejar muy pero que muy tocado Y pues casi cae incluso Casi cae Y creo que de un Maxi Chorro Aunque estemos bajo lluvia No debería caer Porque tengo la defensa especial Subida en un nivel Así que Cuidadín 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 Voy a ir con Maxi Temblor de nuevo Vale Y voy a ir con Onda Trueno por aquí E incluso a ver Creo que la jugada más conservadora Sería Maxi Temblor Vale Y tirar de Onda Trueno por aquí En lugar de aquí Para paralizarle Ser más rápido en este turno Y quitarnoslo de encima ya Para que no pueda pegar él en este turno Creo que es incluso una mejor idea Onda Trueno No lo fallamos Perfecto Y como es Life Orb No se puede quitar la parálisis Ahora vamos a pegar primero con Crocodile Ahí está Crocodile Pegando en primer lugar Y nos quitamos ya el Dragalgue de encima Por ende su Dynamax De nuevo Quitado en esta ocasión No de turno 1 Sino de turno 2 Muy bien trabajo O sea mejor dicho Muy buen trabajo Que está haciendo Crocodile Que por cierto Quiero recordar que en una encuesta Que hicimos Para ver si Crocodile y Mioustic Se quedaban o no en el equipo Una persona Un suscriptor me dijo Que Crocodile hay veces Que se queda bastante corto atacando Y eso es verdad O sea las cosas como son Eso es verdad Porque hay ocasiones en las que Bueno Se queda un poquito cortito Pero teniendo en cuenta Que en este caso es Bandit Y las tortas que está pegando Sin ser O sea sin poder utilizar La banda Focus Perdón la banda elegida O cinta elegida Mejor dicho Pues es que son increíbles Y a ver Teniendo en cuenta esto también El Maxi Tormenta Creo que voy a ir tal que así ¿Vale? Para quitármelo de encima A ver Puede ser muy arriesgado Puede ser muy arriesgado Incluso mejor voy a meter Un Maxi Temblor ¿Vale? Para pegar por esta Y demás Y teniendo en cuenta Que también es atacante especial Puede ser mato lo mismo O sea creo que este Ribbon B Es simplemente support Así que me da más miedo El Milotic Voy a ir otra vez A paralizar Al slot De la izquierda Al Milotic en este caso Cambio de banda ¡Oh! Que buena Esto no me lo esperaba Esto si que no me lo esperaba No sabía que aprendía Cambio de banda Pero como digo Muy bien hecho Porque como digo En si Ese Ribbon B Como ya he dicho Es como un super support O sea ya hemos visto Que va con bola de polen ¿Vale? Para pues añadir vida Para dar vida a los compañeros Con un cambio de velocidad Para que un compañero lento Sea más rápido ¡Madre mía! Pensé que Iba a hacer menos daño No es muy eficaz No ha sido crítico Increíble Como digo Bola de polen Cambio de velocidad Cambio de banda Y el último movimiento ¿Cuál será? Mi Austin que evita el ataque No me debería quitar mucho Esa que estamos bajo lluvia Bueno a ver A ver A ver Está bien Está bien El golpe que me ha llevado Está bien el golpe que me ha llevado Está bastante Pero que bastante bien Y a ver Ahora voy a ir con Colmillo Rayo Puede ser una buena opción ¿Vale? Y Basta Fuerza En esta ocasión Si voy a ir con Basta Fuerza Por aquí Porque creo que Ese Ribbon B de un Basta Fuerza Debería caer El Meowstic Creo que es más rápido Que Crucudail Ahí va Y me estoy excediendo No estoy seguro No estoy seguro O sea no voy a mentir No estoy seguro Refuerzo Cuidadín 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 Con Agua Lodosa Ahora puede venir a hacer muchísimo daño Colmillo Rayo Se va a llevar No puede ser Lo evita Vale Me va a tumbar Me va a tumbar Vale Pues me he equivocado Mi Meowstic es más lento Cae Ribbon B Perfecto Ribbon B cae Pero ahora me voy a llevar Un Agua Lodosa Esto sí que me va a tumbar Esto creo que sigue Vale Viene con Escaldar Subido Tres veces Lo que viene a ser La defensa especial Y aún así no lo aguantamos Hombre Es que bajo lluvia Más el refuerzo Ahí así que no Eso ya es otro caso Ese ya es Otro nivel Básicamente Eso es otro nivel Vale Pero nos hemos quitado Ya su Pokémon Support ¿Y cuál es su último Pokémon? ¿Cuál es su último Pokémon? A ver 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 El Ferrozorn Bueno Vale Te lo compro Ferrozorn me vale Ferrozorn me vale Voy a ir con ¿Cuánto tiempo queda de lluvia? Queda 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 un turno de lluvia Pues Puedo tirar de ida y vuelta Perfectamente En el slot de Milotic Puede ser una buena opción Vale Y Aquí puedes tirar de onda trueno Milotic también O sea Para paralizarlo No por otra cosa Como digo En sí Me da miedo Ferrozorn Vale Ahí está la onda trueno Perfectísimo Paralizado Ahora va a ser más lento Sí o sí Sí o sí E incluso puede ser que no Se mueva Así que perfecto Oh Madre mía El ida y vuelta Lo que le ha quitado Pensé que le iba a quitar menos Porque como ya sabéis Este Scissor No tiene Eps Bueno a ver Tiene Creo recordar que son 4 U8 Eps En ataque físico Pero vamos que Son 4 U8 Eps Que no se notan casi nada Se notan Pero no Tanto como para Escaldar No 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 La Focus No me quemes No me puede quemar No me puede quemar No me puede quemar Vale 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 Lo he hecho muy bien aquí Lo he hecho muy bien Dime que iba con Drenadoras Al Miaustic Vale perfecto Uff Uff menos mal Uff menos mal Vale lo que voy a hacer ahora Porque temo que se vaya a proteger Con Ferrozorn Y vaya a pegarme Al Talonflame Con el Milotic Lo que voy a hacer es Protegerme con Talonflame Para ver si realmente Iba a utilizar Él o no Su Su protección Vale Y aquí voy a cambiar No quiero que esté drenando Mi vida básicamente No por otra cosa Voy a sacar por aquí a Seizor Que pueda aguantar bien Dentro de lo que cabe Al Milotic E incluso los golpes Del Ferrozorn también Así que perfecto Y a ver a ver a ver Con que va a venir exactamente Si se protege O sea a ver Nos protegemos nosotros Con Talonflame Pero si se protege Él con Ferrozorn Lo habré hecho muy bien Y efectivamente Iba con protección En Ferrozorn Ahí está Ahí está Es que lo vi Vamos de lejos De lejos Perfecto Ahora que vamos a hacer Pues nada Simplemente ahora Es tirar de Envitazo Ignio Es que no es otra cosa O sea Envite Ignio Por aquí Y un ida y vuelta Por aquí Porque ese que de un Envite Ignio Va a caer Si o si Es un por cuatro El Stab y todo Y el ida y vuelta Simplemente por desgastar Al Milotic No por otra cosa Estamos muy bien Ahora mismo Vale No le salta Al doble protect Perfecto Talonflame Envit Ignio Va a caer Talonflame Ya Pero bueno Que se le va a hacer Pero se lleva por delante Como digo Al Ferrozorn Me da igual Que haya caído Talonflame Sinceramente Pero el Ferrozorn También se ha ido Para el suelo Que es una gran amenaza Realmente Y ahora vamos Con el ida y vuelta Si venía con escaldar Y por algún casual Me quema Va a quemar al Milotic Y no Al señorito Scizor O Scizor Ahí le va Vamos a sacar por aquí Al Milotic Como bien digo Y a ver Yo creo que ahora Voy a tirar de Alavis Podría ser una buena opción Pero creo que el ida y vuelta Con el stab Lo va a hacer mejor Creo Me va a quitar poquito Bueno poquito Va a ser poquito Lo que se dice poquito Tampoco es Pero bueno Está bien Está bien el golpe Que me ha llevado Ok Y vamos a sacar por aquí Scizor Como digo No sé si ir con ida y vuelta O bien si ir con Alavis Porque a ver Creo que mejor ida y vuelta Gracias al stab O sea ida y vuelta Con el stab Serían ciento ¿Ciento cuánto? ¿Siento cinco puede ser? ¿Setenta más la mitad? ¿Siento cinco? ¿Vale? Pero claro Luego el Alavis Si no lo fallamos Claro Tener en cuenta Que ahora Sería sesenta y sesenta de potencia Es decir un ciento veinte en total Así que creo que es mejor Alavis Que el ida y vuelta Y voy a tirar de Basta Fuerza O sea Tal cual Es lo mejor que puedo hacer Tirar de Basta Fuerza Para ir desgastando ya Por mucho que venga con agua lodosa Está paralizado Es más lento que yo sea así Así que Y de un golpe No me tumba ninguno de los dos Basta Fuerza No lo fallamos Perfecto Le quitamos Bastante Si lo hubiese sabido En lugar de ir con Alavis Que de hecho Lo hemos tumbado de un Alavis De un golpecito de los dos Genial Y pues como digo Si hubiese Ido O sea Con lo que viene a ser El tema del agua lodosa Y demás Pues no me hubiese quitado Mucho tampoco O si he tenido que estar Pegándome más Porque el Seasor Como es a Salve Pues aguanta bastante Porque bastante bien Y nada Simplemente espero que Os hayan gustado Estos dos combates A mi me han encantado Tanto el uno como el otro El segundo de hecho Me ha gustado bastante Porque ha sido un poquito Más de pensar y demás Pero bueno Como digo Me han gustado los dos Si os ha gustado Pues podéis dejarme un buen like Un buen comentario Y una buena suscripción Si no lo estáis Recordad que tenéis En la descripción El link de Twitter De Discord De Instant Gaming Y de Instagram En el caso de que Pues ya haya creado la cuenta También decir que tenéis Los códigos de los equipos En la descripción Por si los queréis utilizar Y una vez dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao